Música Andan diciendo que soy perdido No soy cumplido con mi deber No importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Música Nunca he dicho que soy un ángel Porque compré lo que no es así Toda esa gente que sabe tanto De lo suyo y de quien me ame Música Gente angustia Levanta un plazo Toma es papel De platicar Pero algún día Todo se para Y de estas cosas se han de acordar Música Yo soy muy libre Viviendo en poros Con mis pies No voy a avientar Porque me gustan Los tres mujeres Y si es posible Los otros Música No voy a platicar Pero algún día Todo se para Y de estas cosas se han de acordar Música 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 Música